Hola, soy Horacio Palencia. No te pierdas un adelanto exclusivo de mi entrevista en Acceso Total. La mayoría de mis canciones son historias, historias de la vida real que a todos nos suele suceder. Todos tenemos nuestras historias de amor y desamor también. Entonces, este disco incluye temas de ese tipo. Son canciones románticas. De hecho, la gente me dice el cantautor romántico porque la mayoría de mis canciones son así. Para ver mi entrevista en cualquier momento, visita walmart.com diagonal acceso total.